Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, pues bueno estamos aqui en un episodio mas de RetoSkyBlog Y que bueno, que tenia una mala noticia acerca de lo que seria este mapa, bueno que a la mayoria casi no lo ve Y la verdad es que pues no tiene mucho chiste realmente continuar con este tipo de gameplays Me voy a poner en creativo porque saben que, que la verdad, pues si yo como lo veo ya no tiene mucho futuro este tipo de gameplays Digo porque tambien en mapa, vienen las pequeñas islas y eso y como tu quieras pues llegas de alguna forma u otra Pero tambien te dan la opcion de empezarte un chingo de cosas, como pueden ver aqui tengo nada mas 3 diamantes Pero bueno, que tambien me estan diciendo que aqui diamantes por todos pinches lados hay Y bueno ya que estamos en creativo, pues vamos a explorarlo, digo con esto ya no vamos a continuar Señores, ya no vamos a continuar con esto porque pues ahora si que el reto de SkyBlog realmente pues seria sobrevivir Y que te cueste trabajo mas que nada, no? Digo supongo que estas vacas las llevabas tu hasta la isla que esta alla y demas Pero pues que chiste tendria, de hecho se me van este, algunos animales se me van desapareciendo Como por ejemplo, los perros que teniamos creo que aqui, este se me desaparecieron por alguna razón Y ya no los encontre, no? Y bueno la cuestion es esa, osea que comida pues no me hace falta que digamos Porque lo puedo sacar de las vacas rojas, puedo matar a las otras vacas y los cerdos Tengo cosechas por alla y por aca, agua tengo, osea tengo un poco de todo y realmente yo creo que Que no vale la pena ya continuar con esto Asi que pues vamos a dar un vistazo en modo creativo para ver que tanto me estaba yo perdiendo Digo aqui esta excavado y demas Que dijimos que por aqui tal vez podria ser que habria algo Que rayos, ah es que no es arena, yo pense que era arena eso Y bueno dije pues por aqui podria ser que haya algo Pero parece ser que no eh, parece ser que no hay nada Y bueno vamos para alla que fue donde me mato el maldito creeper Jodela Yonga Vamos a revisar que tanto hay aqui Como pueden ver ahi hay este Un spawn y era por pisos A parte de todo era por pisos Y aqui yo no se como seria uno que subiera Y aquí se bataban ellos Y me veian, se bataban Y aquí había tres spawners de calaveras Y bueno aqui esta para subirse De hecho Y aqui habia spawners de arañas normales y arañas azules Aqui esta para subir al siguiente Y aqui habia mas spawners que en ningun otro lado Estaba peor, estaba bien remor Habia de zombies Calaveras, arañas Y parecia ser que cada vez estaba mas y mas dificil Y bueno aqui teniamos un poco de orillana Y cofres Y vean que en los cofres, osea la exageracion de la comida Nunca, nunca falta No la gente Osea siquiera hubieran puesto diamantes o algo Y bueno aqui esta la esponja Que tanto no usamos para no se que cosa chinda Madre la neta Esta muy raro este, este, este tipo de De skyblock esta muy raro Y que lastima que lo tengamos que dejar realmente Que yo si pensaba Pues continuarlo y todo eso Pero la verdad es que casi ya nadie lo ve Digo porque pues es un skyblock muy antiguo y todo ese pedo Yo creo que por eso mismo ya nadie lo ve Y vamos a ver por abajo de este a ver que teniamos Miren como pueden ver hay redstone, lápiz lazuli Y vean la exageracion de oro que hay Hay un poco de diamante, lápiz lazuli Lava Oh yo pensé que ya no bajaba Y vean, osea por ejemplo esto yo ya lo habia visto Y vean que exageracion de oro, diamante y demas cosas Tenemos por aqui y por alla Y la verdad es que no, se me hace que no Esto ya no valia la pena Para mi ya no valia la pena Y aqui tenemos el agua que tanto escuchabamos Esto no lo habia visto por ejemplo Déjenme Déjenme intentar meterme Bueno pues parece que nada mas es eso Osea no, no, no tiene gran profundidad Ni nada de nada Realmente esto esta hasta mal hecho Digo si lo ve uno normal Esta mal hecho Y no hay nada Básicamente los aldeanos se me desaparecieron Cuando mucha gente tambien me decía Que deberia de tener aldeanos Porque el mapa de hecho así es como viene Con aldeanos Y pues realmente no hay nada No, osea No, no hay nada que hacer aqui Ya, realmente Me dieron las esmeraldas Que se supone que yo las tenia que traer hasta aca Para intercambiarlas con los aldeanos y demas Pero pues a lo que voy es que Ya no hay ningun aldeano Ese es el problema Vamos a la casa para ver cuanto Cuantas esmeraldas tenia Y digo yo supongo que habia un spawn de aldeanos O que habia un aldeano Que coño Es en serio Ah, es que son las arañas que se spawnen ahi Ok La cuestion es que aqui los tenia Creo 27 esmeraldas Supongo que eran unos aldeanos ya Pues personalizados Que te daban cosas especiales Pero si no es tan como continua Realmente es que Es que esto ya no vale la pena Sinceramente no Todo esto ya no lo vale Ya no vale la pena continuar con esto Porque aparte de que me causa mucho lag Y que Y que me cuesta mucho grabarlo Aparte de todo eso El problema es que cuando lo grabo Pesa demasiado Como se dan cuenta De por si tengo un lag Así como que raro Cuando volteo o algo asi Y no se porque realmente Vamos a revisar por ultimo Esa islita de alla Que no la revisamos Ok Y ven como pueden ver Pues era el unico que habia Realmente Ya no habia nada mas Pero nada nada mas Eh Osea Era una isla muy pobre esto Parece ser que era una isla muy pobre Y demas Y ya era todo Realmente Que bueno Que supongo que aqui Esto lo tenia que yo Meter a las vacas Champiñones Y demas Traerlas hasta aca Pero Cual era el chiste Realmente No tenia un chiste Porque podria haberlas Yo dejado Bueno Como yo las vi Yo las deje alla Y de ahi podemos sacar comida Sin ningun problema Entonces pues realmente No No tiene algo asi Que tu digas Pues wow Esta increible O Algo que hacer Pero pues no Realmente no hay nada Como pueden ver No hay nada de nada Osea realmente Tambien esta entre Entre mal hecho Y demas No Esta entre mal hecho Y demas Realmente pues es que Esperenme Que por aqui tenemos Miren aqui esta el dungeon Oh shit La madre Oh shit Oh shit Y aqui tenemos Este que es que Dungeon Que esta mas que chafa Pero bueno Hasta para quitar las velas Me cuesta un cierto trabajo Y que bueno Que tambien teniamos Todavia aparte de esto Teniamos mas retos Por cumplir en el nether No se si lo recuerdan Digo porque Teniendo esto Todavia aqui teniamos Todavia mas retos Por cumplir Y que pues no eran retos Nada sencillos Entonces esta serie Si iba a lanzar Algo muy extremo De De lo que seria Este Pues los episodios Mas que nada Digo aqui Para que chingados Otra vez Es como volver a comenzar esto Este Pues esta madre No Realmente Tapon muy bonito Y toda la chingada Pero Que chiste tener Miren ahi hay oro Y demas Pero pa que Alguien me explique El para que Otra vez Continuar con lo mismo No Realmente No le veo Un chiste Aca tenemos otra isla Lo mismo Se supone que estas Te las daban Para que tu construyeras Aqui repartieras Tu mundo Como A ti te gustase Pero Pero el problema Es este Es ese Que Pues para que Demonios Hacerlo Como tu quisieras Te vienen Los letreros Y te dice Que cosas hacer Y por aca Hay un Steve Que no se Si tenga algo Adentro o no Tiene mucho Diamante Osea Para que chingados Tener tanto Diamante Es lo que yo Me explico Para que Tanto diamante Por dios Y aqui No hay nada Básicamente Aqui esto PVP Osea Esto es de Contra todos Realmente Esto es como Un mapa de rojo Contra azul Si se dan cuenta Uno comienza aqui Y el otro aca Y a ver quien avanza Mas rapido Y quien llega al portal Y llega a lo bueno Y quien puede Construir mas alla Y demas Y ya Seria todo Básicamente Entonces la verdad Es que yo ya no La veo chista Continuar con estos Gameplays Entonces los vamos A cancelar La verdad Porque Pues es que no hay Mucho que hacer Realmente Realmente ya Lo que teníamos Que hacer Lo hicimos Y si nos faltaron Cosas y demas Pues bueno Seria la cuestion De que se dan cuenta Que ya Esto ya se acabo Pero bueno Gracias por visitarme Amigos Gracias por seguir Aqui con nosotros En el canal Porque somos Ya bastante gente Ya somos 85 personas Suscritas Les agradezco Mucho Este Y pues bueno Vamos a seguir Subiendo series Porque tengo Muchas series De minecraft Por subir Tengo muchas Series planeadas Más que nada No Series planeadas De minecraft Y entre otras Cosas No Entre otras Cuantas cosillas Pero bueno Y también tenemos Minijuegos Y demás cosas No nada Más es eso Realmente Realmente No nada Más es eso Pero bueno Pues nos vemos En la próxima Bye bye